Y sí, porque mira, tenemos con 23, Ángela Leiva, Brian Lancelota, 21, está Lola, la Torre y Gladys, la Bomba Tucumana, y después ya empiezan 10, 17, bueno, sí, 10 y 17, Lizardo y Fede Salles con Candemolfese, así que pueden llegar a quedar en la zona complicada, dependiendo de lo que ponga Moria. Sí, vamos a ver primero qué dice Karina, la princesita, ahora sí. Buenas noches, ¿cómo habla? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, yo comparto el tema de la afinación, si querés algo más técnico, que es lo que venís pidiendo, cada vez que vos haces un vibrato, queda calado, queda por debajo de la nota, cuando hace el vibrato. ¿Qué es un vibrato? Un vibrato, por ejemplo, una nota puede ser A o A, cuando pasa eso, floppy queda abajo de la nota, y se nota mucho más cuando hacen juego de voces los dos, porque parece, a ver, queda todo el conjunto como mal, aunque vos lo vengas haciendo bien. Después el tema de la respiración, también concuerdo con mis compañeros, no me pareció que hayan bailado tanto, como hay ejercicios para eso, se puede mejorar. Sí, sí, los trabajos. Para bailar y cantar. Sí, 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 se puede, no es algo imposible. No, la gente hace comedia musical y baile canto. No, y más si se está lanzando como cantante, no, y pensás hacer un show el día de la mañana, el día de mañana un show completo de 12, 15 canciones. Laura en Sugar se bailaba todo y cantaba al mismo tiempo. Y sí, tenés que entrenar. No, hay gente que se queda quieta y hay gente que, nada, que baila. Sí, yo, por ejemplo, me quedo quieta porque siento que no necesito estar moviendo ni meneando para que... No, es un ejemplo, no me lo tomo a personal, es un ejemplo. Y yo, por ejemplo, vale, vale, si eligen bailar, hay ejercicios para que no pase lo que pasó con la respiración, que seguramente el coach lo sabe a la perfección. Bien, me pasó eso. Perdón, perdón, ¿puedo meter un bocadillo? A ver. No, que hoy leí, mientras venía para acá, que no sé si lo dijiste esta semana, Cari, o fue la semana pasada, la verdad que no tengo idea, lo leí recién, que no querías entrar en cosas pedorras con la señora Bray y la señora Flopi Tesouro. No, me pareció que todo lo que dices... Pedorras, pedorras. Qué fuerte, pedorras. Voy a ver cómo se dice pedorra en griego. A ver, sí. Carlos Ruso, Carlos Ruso. ¿Por qué dijiste eso, Cari? Sí, lo dije, lo dije, pero no puntualmente, todo se lo toma en personal, no fue personal. En general, los que se quejan de cosas mías, me parece pedorra, me parece que no, carece de argumentos. Sí, es lo que pienso. Pero pedorro, pedorra, una discusión pedorra, no entiendo. Me salió de decir esa palabra, no me arrepiento. A mí no me parece, perdón, no me parece pedorro con todo el respeto del mundo. ¿Te lo estás tomando personal? No, pero dijeron Bray y Tesouro, yo escuché mal. Lo que dijo Moria, no me hago cargo, ni idea. No, pero lo leyó, no lo inventó. Pedorro quiere decir pedorro. Sí, viene de pedo. Esto es muy pedorro. Bueno, pero Karina lo que dice es que no se empieza a enganchar en todas las críticas permanentes de los participantes. No, no me quiero enganchar, tomen lo que digo o no, es un tema de ellos. ¿Pero sentís que te critican sin argumentos, Karina? Sí, a veces sí, por ejemplo, que me digan no me mirás a los ojos, me parece que haré ese argumento, no me quiero prender en eso. Pero es algo que sentí, me lo tengo que mirar. Ya lo respeto. No, yo también respeto si vos me querés mirar o no, pero yo te digo lo que yo siento y te lo digo a vos. Y es válido, me encanta. Por eso. Ya tenemos tres que dicen que no las mirás, Carmen, Bray. Carmen no dijo que no las miré. No, lo que pasa es que lo de mirar es lo de menos, pero digo, si me da una devolución Nacha y después viene Karina y dice ante un comentario de Nacha como el otro día, y la verdad que las cantantes nos damos cuenta cuando desafinamos. Yo lo tomé personal porque estaban hablando de mí. Me parece que vos tantos años en el show deberías entender que lo que no hay que hacer es tomárselo personal, que es lo que yo estoy tratando de entender porque soy nueva en esto. Es entendible, pero vos que tenés tantos años acá, sabés que es un show y que hay cosas que no son personales. Lo de ese día no fue personal, lamento que te lo hayas tomado así, no me puedo hacer cargo sí de lo que digo, no de lo que piensan. No, está bien. ¿Cuántos años igual no son? ¿Cuántos años son? ¿Sos chiquita? Y yo hice tres bailando y dos cantando. ¿Y cuánto es eso? Ya es vitalicio. Pues ya aprendés. Es poco, es poco. ¿Y te parece feo pedorro a vos? Me parece un horror la palabra pedorro. Pero mira tú, y voy a buscarlo en el diccionario, lo voy a googlear porque a lo mejor no es tan malo. ¿Viste cómo va cambiando el vocabulario? Sí, investigando. Voy a buscarlo en el google, ¿qué significa? Pedorro. Que la gente ponga en Twitter a ver qué es pedorro. ¿En qué bailando debutaste? Ya es tendencia, pero... En el 2007, 2010, 2011. Hoy es pedorro. Ahí está. Que expele pentosidades del vientre con frecuencia o sin reparo. Del vientre viene, no. ¿Pero qué es eso? Que sería pedorre. Cari, es un poco fuerte. Quiero saber en ruso, quiero saber en ruso. Bancame, bancame, Moria. Bucirale en ruso. Es un poco fuerte, Cari. Y bueno, yo por ahí uso... ¿Viste que a veces usamos palabras? Yo uso pedorro para decir que me parece sin importancia, pedorro. Pero si es sin importancia, ¿para qué te prendés? Yo me prendí. Yo te dije algo, lo sacó Moria, no me hago cargo de lo que digas vos o Moria. Pero decir pedorro es como... Y no me arrepiento, me salió a decir pedorro. Bueno, buscá un sinónimo. ¿Qué dice el ruso? El ruso es mejor, perdet. ¿Qué? Es una expresión... Pedorro es perdet. ¿Me estás diciendo en serio? Es una expresión... ¿En serio? Perdón, es una expresión española, muy común. Eres un pedorro. Y todo el mundo sabe lo que estás diciendo. Es un chulo. Eres un búgasecito. Lo único que sé es que hoy pedorro va a ser tendencia seguro en las redes. Es probable. Bueno, Carina, la princesita, tiene el voto secreto en este... Lo que dije, ya está, tengo el voto secreto, listo. Foto...